¿Qué tal gente? Bienvenidos a este pequeño podcast, como siempre un gusto platicar con todos ustedes, aquí estamos revisando rápidamente cuáles son los porcentajes más altos que vas a encontrar dentro de los momios de ProGol, estamos en ProGol 2184, gracias por acompañarnos y rápidamente iniciamos con todo esto, tengo FC Juárez enfrentando a los Tigres, el equipo visitante parte favorito en un 47.06%. Su porcentaje por el empate viene siendo el cuarto más alto que vas a encontrar aquí, 27.04%. Y FC Juárez está en un 25.90%. Después tienes Cruz Azul enfrentando a Toluca, el local parte favorito en un 49.65%. Pero su porcentaje por el empate viene siendo el más alto que vas a encontrar aquí, 28.71%. Toluca está en un 21.64%. Después tienes Rayos enfrentando a Tijuana, el local parte favorito en un 53.53%. 23.14% por el empate, 23.33% por la victoria de Tijuana. Después tienes Querétaro enfrentando a América, el visitante parte favorito en un 57.30%. 20.19% por el empate, 22.51% por la victoria de Querétaro. Después tienes Charlotte enfrentando a Cincinnati, el visitante parte favorito en un 48.92%. 20.80% por el empate, 30.28% por la victoria de local. Después tienes Chicago enfrentando a Nashville, el visitante parte ligeramente favorito en un 41.13%. 21.54% por el empate, 37.33% por la victoria de Chicago. Después tienes Colorado enfrentando a Dallas, el equipo visitante parte favorito en un 43.74%. 22.26% por la victoria de Colorado. Después tienes Galaxy enfrentando a Philadelphia, el local parte favorito en un 45%. 20.26% por el empate, Philadelphia está en un 34.73%. Después tienes Vancouver enfrentando a Seattle. muy apretado, muy apretado este partido, el local está ligeramente favorito en un 40.99%. Pero el visitante está muy cercano, 38.12%, 20.89% por el empate. Después tienes Palmeiras enfrentando a Flamengo, el local parte favorito en un 55.01%. 23.47% por el empate, Flamengo está en un 21.52%. Después tienes Gremio enfrentando a Botafogo, el local parte favorito en un 49.89%. 21.58% por el empate, Botafogo está en un 28.53%. Bueno, los partidos de Japón también están muy apretados, ligeramente favoritos los visitantes Yokohama en un 37.30%. 26.71% por el empate, 35.99% por la victoria de Nagoya. El Fukuoka enfrentado a Zaporo, el visitante parte ligeramente favorito en un 37.06%. Pero su porcentaje por el empate viene siendo el tercer más alto que vas a encontrar aquí, 27.60%. Y el visitante está en un 31.53%. 35.34% por el empate, el visitante está en un 31.53%. Después tienes Sirius enfrentado a Harvavi, bueno, el local parte favorito en un 40.29%. Su porcentaje por el empate viene siendo el segundo más alto que vas a encontrar aquí, 28.18%. Y el visitante está en un 31.53%. ¿Por qué clavar el de Vancouver enfrentado a Seattle como local visitante? Si volteas a ver lo que está pasando con los partidos de Japón, prácticamente todos los porcentajes van a estar mucho más parejos de aquí hasta el día viernes. Entonces, vamos a brincar rápidamente a ver el tema de la revancha. Vale, tengo Chivas enfrentado a San Luis, el local parte muy favorito en un 65.99%. 20.06% por el empate, San Luis está en un 13.95%. Después tienes Monterrey enfrentado a Orgeneros, el local parte favorito en un 58.44%. 24.06% por el empate, el visitante está en un 17.50%. Después tienes Pumas enfrentando a Massa Clan FC, el local parte muy favorito en un 75.98%. 15.01% por el empate, 9.01% por el visitante. Después tienes Toronto enfrentado a San Luis, el equipo visitante parte ligeramente favorito en un 39.35%. 24.74% por el empate, 25.91% por la victoria del local. Después tienes Southlake enfrentando a Orlando, el local parte favorito en un 45.28%. Pero su porcentaje por el empate viene siendo el más alto que vas a encontrar aquí, 26.24%. Orlando está en un 27.78%. Después tienes Fluminense enfrentado al Inter de Porto Alegre, el local parte favorito en un 47.08%. Su porcentaje por el empate viene siendo el segundo más alto que vas a encontrar aquí, 26.59%. Y el visitante está en un 26.33%. Después tienes Bragantino enfrentado a Sao Paulo, el local parte favorito en un 44.39%. 25.30% por el empate, 30.31% por la victoria del visitante. Entonces estos chicos, estos son los porcentajes más altos que vas a encontrar dentro de los momios de ProGol. 2.184, cuídense mucho, pasará bastante bien. Recuerden que ya dentro del canal subimos la quiniela de mi grupo de Watts y también el PDF con las tendencias que viene dominando la quiniela en las últimas semanas. Ojalá que sea muy buena información para todos ustedes. Y con respecto a la tabla, bueno, eso siempre es un albor, cuídense, hasta luego.